Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Y también gracias a Universidad Católica, número 1 en Perú y 12 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2023. Hay que insistir en la unidad centroderechista. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Y siguen floreciendo candidatos de centro y de derecha. Ya son casi 25 los que van a presentarse en las próximas elecciones presidenciales, regalándole a la izquierda un expectante ingreso a la segunda vuelta electoral, en donde ya cualquier cosa puede ocurrir. En esa instancia pesa más el ánimo anti-establishment que la identidad ideológica. Recordemos cómo en 2021 más de un 20% de quienes votaron por López Aliaga en primera vuelta, en la segunda lo hicieron por Castillo. El Perú, siempre hay que recordarlo, es predominantemente derechista, en segundo término centrista y después izquierdista. En la última encuesta del IEP en la que se preguntó por la autodefinición ideológica, el 39% respondió que de derecha, el 37% de centro y el 24% de izquierda. Lo normal, bajo esos términos, es que la segunda vuelta electoral la disputen dos candidatos de derecha, o uno de derecha versus otro de centro, o finalmente dos de centro, y que la izquierda quede relegada a un cuarto o quinto lugar en las urnas. Pero como el centro y la derecha se van a atomizar, basta que el candidato de izquierda saque un 18,9% y no solo pasa la segunda vuelta, sino que encabeza los resultados, como sucedió con Perú Libre y el inefable presidente que tenemos. Veamos la lista. Y dos más que debo mantener en reserva. En total, hasta el momento, 24 candidatos. Una locura. Es imperativo que se formen coaliciones que reduzcan este número a 4 o 5 como máximo, y que taponeen la posibilidad de que la minoritaria izquierda repita la jornada del año pasado. La sociedad civil, prensa, gremios empresariales, etc., debe presionar a la clase política a que haya renuncias a ambiciones personales, y entienda que es necesario para salir del atolladero histórico en el que nos ha metido la izquierda, que el 2026 o antes, si se adelantan las elecciones, el centro o la derecha gobiernen y lo hagan por dos o tres lustros consecutivos. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe. Y también gracias a Universidad Católica, número 1 en Perú y 12 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2023.